Estamos en alerta máxima en Chubut. El pasado martes 2 de febrero comenzaron las sesiones ordinarias en la legislatura de la provincia y en el día de ayer, al otro día de iniciar las sesiones, se convocó de manera clandestina y sin dar aviso a la comunidad y sin informar la reunión de la Comisión de Desarrollo y Recursos Naturales donde se encuentran tanto el proyecto de zonificación minera como el proyecto de iniciativa popular presentado por todas las asambleas de Chubut. En el día de ayer se juntó la comisión y sacaron un dictamen favorable para que el proyecto de zonificación pase al recinto, digamos, a poderse votar en la sesión legislativa del día de hoy. Hoy es jueves 4 de febrero y hoy hubo sesión a la mañana y desde el día de ayer estamos en alerta máxima porque como salió este dictamen de la comisión podía ser tratado. Debido a esto, a este dictamen de la comisión y a la presunta, este presunto tratamiento del proyecto, todas las asambleas en muchas localidades salieron a la calle. Hubo cortos de ruta que continúan al día de hoy, por ejemplo, en la ruta 3, todas rutas nacionales y a la altura del paralelo 42 en la comarca también se cortó la ruta 40. Acá en Esquel se cortó la ruta a la altura de la portada y se mantendrá hasta hoy a las 19.30 que se hace la marcha como todos los cuatro. La ruta 3 continúa cortada y la consigna de todas las asambleas de Chubut es que no salimos de la calle hasta que no retiren el proyecto de zonificación de la legislatura. Ese proyecto sobrevive a las denuncias, sobrevive a la inconstitucionalidad, sobrevive a la no licencia social. No entendemos cómo es posible que esta situación continúe y que nos estén arrastrando a la calle en medio de la pandemia y además sabemos, sabemos que este proyecto de la única manera que puede ser impuesto es a través de la represión. Estamos en alerta máxima por este motivo porque tememos realmente por nuestra vida, por la vida de todos los cumpas que están saliendo y cortando las rutas en toda la provincia. Hacemos responsables al gobierno nacional, al gobierno provincial, al ministro de seguridad y a todos los diputados que están sosteniendo por acción o por omisión este proyecto en la legislatura. En el día de hoy se suspendió la sesión ordinaria que estaba prevista donde se iba a tratar el proyecto con la excusa de que en el día de ayer unos manifestantes, unos compañeros de las asambleas se presentaron en la casa del diputado Rod Ingram en Playa Unión. Por supuesto la policía tiró balas de goma y gases lacrimógenos y por toda esa situación dijeron que hoy no podían garantizar la seguridad de los diputados y que por eso suspendían la sesión. Nosotros sabemos que no tienen los votos, que están presionando fuertemente para llegar a esto. Hemos denunciado que el quórum tiene que ser de los 27 diputados, están sesionando desde sus casas. También esto lo denunciamos, la clandestinidad con la que se manejan para sesionar, para reunirse en comisión a espaldas del pueblo. Lo hemos denunciado y lo seguimos sosteniendo. Tienen que volver al recinto de la legislatura y tenemos que ver quién levanta la mano y quién sostiene este proyecto de zonificación minera, que no tiene licencia social en Chubut. Este proyecto de zonificación puede ser tratado en cualquier sesión ordinaria de la legislatura o bien en alguna otra sesión que se convoque para este fin. Es decir que nosotros estamos en alerta máxima y seguimos denunciando la clandestinidad con la que se reúnen para dar sesión desde las casas, desde la virtualidad, donde dan quórum con menos cantidad de diputados, porque algunos no se conectan porque con la excusa de internet y demás. Nosotros esto lo hemos denunciado también. Necesitamos que vuelvan a ser públicas y en la legislatura las sesiones legislativas. Necesitamos que se baje el proyecto de zonificación, que se escuche la voluntad popular y que se escuche también las denuncias que estamos realizando por la inconstitucionalidad de este proyecto. Por falsedad ideológica, por no consulta a los pueblos originarios, no garantiza ni respeta ninguno de los derechos que tenemos los chubutenses. Así es que estamos en alerta máxima y seguimos en la calle hasta que no retiren el proyecto de zonificación y tienen que aprobar la iniciativa popular.